Habíamos dicho que venían cambios migratorios, cambios económicos, con estas conversaciones Estados Unidos-La Habana y llegaron. El gobierno de Estados Unidos ha flexibilizado los requisitos para el envío de remesas a Cuba desde Miami, a partir de la permisión a la agencia VaCuba de operar con Orbit S.A., una compañía de trámite de dinero. Esto permite el envío de remesas a las tarjetas en MLC de bancos cubanos. Por primera vez, con una tarifa del 7% a favor de la empresa operadora. Es decir, que VaCuba cobrará 7 dólares por cada 100 dólares que se depositen por los clientes en estas tarjetas Orbit S.A., que fue autorizada por el régimen cubano en febrero del 2022 a gestionar las remesas, aunque sus operaciones son prácticamente desconocidas. Nadie sabe quién es Orbit S.A. Hay algunas tarjetas a las que está prohibido el envío de remesas por parte de las autoridades estadounidenses, como American International Services, AIS, controlada por los militares cubanos, para las que desde el 2020 Estados Unidos prohibió el envío de remesas. Pero para analizar qué significa esta distensión de las prohibiciones a la remesa, está con nosotros el economista Elías Amor, desde España. Elías, bienvenido. Qué bueno tenerte por acá. Muchas gracias, Camilo. Como siempre, un placer estar aquí en tu programa. Elías, habían anunciado, llevaban estos ruidos sonando desde hace bastante tiempo, que una vez que se sentaran estas representaciones de Cuba y Estados Unidos, no solo iban a tocar temas migratorios, sino que iba a haber, de alguna manera, un toma y daca entre estas dos delegaciones para jugar como a una especie de distensión. Tú me aseguras la inmigración, yo te aseguro algún favor económico o algo por el estilo. ¿Crees que vendrán más medidas o que esta es la única que se va a anunciar? Vamos a ver. Bueno, esto es una cuestión que está todavía en una fase muy inicial, pero lo que me gustaría dejar claro aquí en tu programa es que Cuba y Estados Unidos, a pesar de la dialéctica del régimen comunista, del embargo y del bloqueo, y las votaciones en Naciones Unidas, y el abrirse la camisa, y los gritos desgarradores, y toda esa escenografía que montan los comunistas cubanos todos los años, Cuba y Estados Unidos mantienen un comercio que en los peores momentos no ha bajado de los 250 millones de dólares al año, que es una cifra muy alta, y que convierta a Estados Unidos en uno de los principales proveedores de Cuba. Carne de pollo, arroz, cereales, aparatos médicos, bueno, todo eso entra dentro de ese comercio, y si Estados Unidos no le compra más a Cuba, es básicamente porque Cuba no tiene nada que ofrecerle a Estados Unidos que le pueda interesar. Pero de Estados Unidos además van para Cuba del orden de 8 mil millones al año de dólares en remesas que mandan los cubanos americanos residentes en Estados Unidos, una corriente de capital muy importante a la isla, viajan turistas, la comunidad cubana es el segundo mercado más importante del turismo de la isla, y van más americanos, van más ciudadanos de Estados Unidos que españoles y franceses juntos. Luego, hay que desmitificar la estrategia del régimen de que Estados Unidos y Cuba no tienen ninguna relación, y hay que, bueno, ahora han empezado de nuevo a relacionarse. Es bueno que estas cosas pasen, y hay que valorarlas siempre desde el punto de vista positivo, pero que nadie se equivoque. Ha habido siempre un marco de relación muy importante desde el punto de vista económico entre Cuba y Estados Unidos, y lo que hay ahora es una pequeña revisión. Pero en este caso, en este caso específico que se ha aprobado, esto de mandar dinero a la tarjeta magnética, que es una tarjeta pura y dura del régimen cubano. O sea, usted paga 10 dólares por 100 dólares que manda a Cuba cuando se lo lleva una mula, se lo lleva otra vía alternativa, pero que le entrega los dólares a su familia. Pero en este caso, solo le van a cobrar 7. Pero el dinero no va físicamente a las manos del cubano, de la isla, sino que va a una tarjeta donde está disponibilidad del Estado. Porque con esa tarjeta, convertirlo en dólar es muy difícil, pero sí puede gastárselo en las tiendas del Estado cubano, del régimen cubano. O sea, es como jugar al seguro. Y Estados Unidos, la Casa Blanca, la administración Biden, está permitiendo que esto sea una vía expedita. Es la manera más fácil de entrarle los dólares a Cuba, pero además tiene el gancho de que pagas menos, pagas menos intereses. ¿Esto es como un truco comercial o es legítimo? No, yo creo que es el resultado de la negociación. El régimen comunista quiere bancarizar la economía cubana y lo está diciendo continuamente. Quiere que los cubanos hagan sus transacciones con los bancos en vez de en papel. Porque como hay mucho papel en circulación en la isla, eso dificulta el control monetario y provoca inflación. Pero una cosa es lo que quiere el régimen y otra cosa es lo que quieren los cubanos. El régimen quiere que la gente trabaje con los bancos, que abran cuentas bancarias, que las transferencias vengan a las cuentas bancarias o que vayan a unas tarjetas, como has dicho tú muy bien, con las cuales luego se pueden comprar las cosas. Pero el cubano, por lo que yo sé, por lo que yo conozco, se fía mucho más del dinero en papel. Por supuesto. Y como has dicho muy bien, el 80 aproximadamente, bueno, hay un estudio magnífico de mi colega, Emilio López Morales, de Habana Consulting Group, en donde analiza que casi el 80% de las remesas que llegan a Cuba llegan en el bolsillo de los viajeros. Así es. Y esto va a continuar. Esto va a continuar porque ese dinero que llega no es un dinero mercantil, no es un dinero bancario, es un dinero para atender necesidades básicas de las familias y tan pronto como llega se gasta. No hay ahorro porque a nadie se le ocurre ahorrar para un futuro que puede ser peor que el presente. Con lo cual, este tipo de escenarios económicos a veces son tentativos, pero no nos llevan a un resultado que pueda mejorar. Mira, podría mejorar mucho si los cubanos que viven en Miami pudieran enviar dinero a Cuba para crear fondos de inversión con los cuales luego después comprar viviendas en Cuba. Esa sí que sería una decisión que valdría la pena analizarla con detenimiento por sus repercusiones. Pero... Es verdad, pero lamentablemente ahora mismo el cubano está pensando más en vender la casa que en comprarse otra. Y esa vender la casa no es precisamente a través de las tarjetas magnéticas. Es como tú dices. Justo lo que entra. Cachirulo. Cachirulo, que es el que permite irse del país y comprar los tickets. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, Elías. Siempre un placer tenerte.